Bienvenidos a Del Pescador TV, un programa hecho por pescadores, para pescadores. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor. Tienen la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel. El vino bueno y un gusto a miel, abran mi casa mientras estés. Qué felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Acerje por esta pecho adentro, jardín de estampullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria, el de tu recuerdo, el de tu voz. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío que hay un lugar, deja un momento de caminar. Siéntate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Que hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor. Tienen la mesa y le dan calor, el pan caliente sobre el mantel. El vino bueno y un gusto a miel, abran mi casa mientras estés. Qué felicidad amigo mío, tenerte conmigo y recordar. Acerje por esta pecho adentro, jardín de estampullo de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente, cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria, el de tu recuerdo, el de tu voz. El de tu recuerdo, el de tu voz. Invitados por el amigo y guía Edgardo Vicentín, quien nos aseguró que la Laguna de Monte había arrancado la temporada a puro pique. Recorrimos los 105 kilómetros que separan este espejo de la capital federal. Y nos encontramos, junto a Edgardo, en el Club de Pesca de Monte. Me dijo que hay mucho alimento, camarón y que tenés también el toquerito. ¿Tenés? Aquí te la tienes. Igual. A un pesido del río, viste, que entró agua, dos días que entró agua de allá por acá. Sí, ahí ya se ha empezado el burro. Muchos días quise hablar. 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 Cuando te busco, tú estás. Cuando te encuentro, tú estás. Te busco, tú estás. Te busco, tú estás. Si sabes qué voy a hacer, no me quieras convencer. Siempre mirando hacia atrás. Nunca, nunca entenderás. Nunca entenderás. Nada. 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 화 Entras en mi casa hoy Tienes miedo a lo que soy Tu sonrisa se me va Y sabes muy bien a dónde voy A dónde voy Muchos días que se hagan Muchas sombras aliadas A dónde buscó No estás cuando te encuentro Te vas Muy lejos te vas Muy lejos te vas Es para destacar La gran población de pejerreyes Que tiene esta laguna Siendo de evolución obligatoria Los que no superen los 25 centímetros La pesca se realizó al garete Frente Al club de pescadores de monte Como carnada se utilizó Mojarra viva Dos para el suelo Para evitar a los más chicos Los invitamos a todos A la segunda encuentra de pesca en monte La muela Que se realizará el domingo 21 de abril Organizado por el guía Edgardo Vicentín Para los foristas desde el pescador En Quilmes En Quilmes pescá con Gustavo Almela Que nos separan De la ciudad de San Nicolás Alertados por el guía Matías Jalil De la gran presencia De tarariras nicoleñas Que se estaban dando en el lugar ¿Qué voy a hacer Con tanto cielo para mí? Voy a volar Yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos No imagino algo mejor Respiro hondo Y tomo el vino No te asustes Si me río Como un loco Es necesario Que a veces sea así Será la vida Que siempre nos pega un poco Nos encandila Con lo que está por venir Arpañe Arpañe En Gaudio готовo ¿De qué voy a hacer Con tanto cielo para mí? Voy a volar Yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol Me refugio del calor En el silencio Te escucho el río Y no te asustes Si me río como un loco Es necesario Que mañana se hace Será la vida Que siempre nos pega un poco Nos encandila Con lo que está por venir Tengo algo mal pensado Little baby en el colchón Llobiznando de repente ¿Dónde está mi amor? Llegué de lejos Yo te quiero Enloquecé de alguien Que te está buscando Se da ahí en sus manos Es perfecto el aire La cumbre bajo el sol De lo que está por venir Te llevo un poco Hoy no te asustes Y no te asustes Si me río Como un loco Es necesario Que mañana Nace así Será la vida Que siempre nos pega un poco Y nos encandila Con lo que está por venir Que siempre nos pega un poco Mirá que enganche raro Linda caruchita Aflojale tanza al rin Los añuelos utilizados Son ranas con anti-enganche Que son muy buenas Para pescar sobre camalotes Pero que pierden Efectibilidad a la coagada Matías armó su equipo de Fly Para hacer la pesca más deportiva Y comenzó la fiesta De ataques Sobre los streamers No abre la hoja No la levanté En el agua Dejala en el agua Dejala en el agua Dejala en el agua Dejala en el medio De la punta De la caja en el mercado Dejala en el agua No la subas tanto Oh, cará, qué linda, cariño Bien, bien, está bien No, 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 no Está apareciendo las últimas horas Están apareciendo las últimas horas Les recomendamos que no se pierdan la pesca que se está dando en San Nicolás Se conecten con el guía Matías Jalil Amplio conocedor de toda la zona Y que capture y devuelva para seguir disfrutando de esos increíbles saltos Que nos ofrece esta maravillosa especie ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!